chicos y chicas bienvenidos hoy a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de bienestar financiero y es que hoy quiero darles las gracias a todos nuestros 2330 suscriptores de la comunidad de youtube que sé y que declaro que será la más grande de toda latinoamérica darle las gracias porque cada día son más el apoyo estar pendiente a cada contenido que subimos en brindarnos sugerencias en estar pendiente en los comentarios y dado a toda esa gran noticia y también a que youtube me ha aceptado para ser parte de su club de socio y poder comenzar a monetizar ahora sí nuestra comunidad por eso chicos darle primeramente el primer lugar y las gracias a nuestro dios creador que fue realmente el principal cómplice que me permitió desarrollar este sueño y esta idea que nació en mi mente y en mi corazón y de segundo a toda la familia de bienestar financiero tanto en telegram como acá en youtube que cada día recibo el respaldo y el apoyo de cada uno de ustedes por eso hoy he decidido anunciar un sorteo especial para todos los miembros de la comunidad ya sea que estés en telegram o acá en youtube en chicos así que vamos a ver de qué se trata este sorteo presta mucha atención si quieres participar toma nota y ve para que sepas cuáles van a ser los requisitos fundamentales de este sorteo del día de hoy así que bueno chicos vamos a iniciar tenemos un sorteo hoy sorpresa para toda la comunidad de bienestar financiero se van a sortear 30 usdt así como está oyendo 30 usdt para todos y vamos a pasar a los requisitos del sorteo que van a ser los siguientes presta mucha atención para participar el sorteo va a iniciar hoy 9 5 del 2022 y tienes chance hasta el día 15 del 5 de 2022 vamos a sortear dos lugares primer lugar van a ser 20 usdt el segundo lugar va a ser 10 usdt y los requisitos van a ser los siguientes debes ver todos nuestros vídeos desde el día de hoy desde que se lance este vídeo para todos ver todo nuestro vídeo de segundo debes darle like y comentar que por favor el comentario sea relacionado al vídeo que estamos subiendo luego debe estar suscrito si aún no lo has hecho suscríbete al canal por favor que es muy importante para que participes y hay un requisito opcional que es compartir si tú compartes invitas a nuevas personas amigos conocidos familiares las redes sociales comparten nuestra comunidad nuestro canal de youtube vas a optar a puntos extra para el día del sorteo lo vamos a hacer por telegram vamos a llevar el seguimiento de sorteo por telegram y el día domingo 15 del 5 de 2022 a las 8 pm se dará el sorteo el ganador o la ganadora lo vamos a anunciar por la comunidad de telegram y también lo vamos a anunciar por acá por la comunidad de youtube primer lugar 20 dólares 20 usdt segundo lugar 10 usdt ya saben debes participar estar viendo todos nuestros vídeos que vamos a subir a partir de hoy darle like es muy importante comentar referente al vídeo que vas a ver si estar suscrito que es también muy importante suscribirte y opcional si deseas compartir nuestra información ya sabe lleva y toma registro y notas pruebas de lo que estás haciendo vamos a abrir un canal que vas a encontrar el canal el link acá abajito de la descripción de este vídeo para que te unas y ese es el canal el grupo perdón del sorteo que va a ser el día 15 así que bueno chicos gracias nuevamente gracias estoy muy feliz por este nuevo logro que hemos alcanzado y sé que vamos a ir por muchísimo más este es solamente el principio de lo que vamos a alcanzar todos y todas yo estoy realmente comprometido con dios y con cada miembro de la comunidad de bienestar financiero en cada día trabajar en esforzarme en dar lo mejor de mí el ciento por uno para traerle cada día proyecto con altísimo potencial en la cual pueda generar ingresos en criptomonedas ya sea usdt trx trump bitcoin etéreo y mucho más así que gracias comunidad gracias familia espero que seas tú el ganador o ganadora de estos 30 usdt ya saben van a ser dos lugares y acá tienen las condiciones del sorteo así que vámonos con todo y nos vemos este domingo 15 para dar ese premio al quien se lo gane dios te bendiga éxitos bendiciones hasta luego